La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Nosotros estamos creando un hecho imponible y por lo tanto creando una nueva tasa que tiene que ver con grabar la emisión de gases en dos vías. La primera es, para las industrias, se coloca un porcentaje, que en realidad es por mil, no es por cien, de la licuota establecida en la tasa por seguridad e higiene que se le va a sumar a aquellas industrias que efectivamente estén incurriendo en la contaminación ambiental a través de la emisión de gases. Entonces, vamos a grabar la emisión de gases, se va a controlar la emisión de gases en los automóviles y el agente de retención va a ser las estaciones de servicio. Aumenta la nafta y el gas en Moreno. La municipalidad aplicará una tasa de más del 2% por emisión de gases a los vehículos sin tener en cuenta quienes tengan la BTV. La municipalidad de Moreno ha creado una tasa ambiental que cobrarán las estaciones de servicio en el combustible líquido y gas natural comprimido. Esto se realizó con la mayoría de concejales oficialistas que responden a la intendente Mariel Fernández y la aprobación también de 15 mayores contribuyentes que se encontraban presentes. Se estima que más del 2% es la suma que los dueños de las estaciones de servicio deben recaudar, es decir, seguramente trasladar al precio que pagan los vecinos de Moreno. Esta tasa es por protección ambiental. Nada se dijo sobre los vehículos que ya tienen la BTV y que por esto se entiende que tienen la emisión aprobada por el organismo competente. Queda también pendiente la forma de aplicación de este control donde claramente cabe la pregunta ¿Cómo controlarán las emisiones al ingresar a una estación de servicio? Y la otra pregunta que queda flotando también es ¿Tiene facultad la municipalidad para aumentar los combustibles? ¿O solamente son fines recaudatorios? Y que estos aumentos que se dan en Moreno no es porque nos encante aumentar, no tenemos más remedio, no tenemos recursos, los ha cortado el gobierno nacional y encima se regocija con eso. Y la provincia de Buenos Aires sufre, y no solamente la provincia de Buenos Aires, sino también las demás provincias, por eso están como están los gobernadores, inclusive el nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias!